Tocando ese tema del torneo internacional, Herediano logra algo histórico esta semana. ¿Cuán tan bonito se vuelve ese reto para ustedes para poder lograr algo histórico para Costa Rica, para tener tres equipos en la siguiente ronda que hace rato no sucede en esta competición? ¿Qué tan bonito se vuelve este reto? Los retos son importantes, obviamente nosotros vamos a jugar ahora en nuestra casa. Primero felicitar al Herediano, creo que hizo unas cosas muy importantes para el país y tenemos que sentirnos orgullosos por eso. Ahora nos va a tocar a nosotros el martes y Dios primero las cosas salgan de la mejor manera. Aquí uno no puede ser egoísta y venir y desear el mal jamás porque estamos representando a nuestro país y el fútbol nacional tiene que crecer, entonces creo que nosotros tenemos que intentar hacer lo que Herediano hizo, hacer las cosas bien y salir adelante en esta serie.